No le controlamos siempre el partido. A veces el fútbol ha sido donde teníamos que haber ganado. ¿Cómo te explica el rendimiento de Johnny González en el partido? Muy bien, al igual que todo el grupo. Yo creo que jugaron con mucha intensidad, concentrado. Te repito, creo que hicimos cosas con la cual ganamos el partido. Hubo tres ocasiones en el primer tiempo. Algunas por descuido, inclinaciones de ellas, pero las tuvimos allí y nos anticiparon. Y al final tengo la sensación de que tenemos que lograr los partidos. ¿Profe, la mano le toca? ¿Cómo? La mano le toca. No, la mano. Estuvo tirando mano todo el partido. No la fuera, la del área nada más. Mano, Fábio, las discos lo golpean sin balón, lo meten en el pie. Entonces, yo no sé qué están pendientes, pero bueno, más allá de eso, yo tengo que valorar el rendimiento de mi equipo, que es lo importante en función de lo que vi esta tarde. Y yo me voy satisfecho porque la jugamos para ganar, para entregarnos allí. Y si bien es cierto que el miércoles nos costó un poco controlar el juego. Y hoy creo que tuvimos que haberlo ganado. ¿Profe, había una cierta rotación entre los hombres de arriba, Turbo, Palomino y el Tico embajaran en apoyar a la defensa? ¿Estaba planificado así? Obviamente. El equipo tiene que buscar tapar la salida por el medio. Había que buscar esa descarga que iban a tirarse a los volantes de ellos. Y bueno, no iba a ser un partido de muchas ocasiones. Caracas no es un rival que se le genera mucho, pero las tuvimos. Y hay que hacerlo. ¿Es la tercera vez que enfrentan al Caracas en menos de un mes? ¿Qué vio de distinto hoy con respecto a los dos juegos anteriores? No, hoy con la misma sensación del último partido de Copa. Jugamos mejor. Fuimos más contundentes a la hora de vivir la pelota. Y creo que debemos haber ganado. Gracias por ver el próximo.